¿Qué es lo que a mí más me ha motivado en la vida? No es ganar plata, no es ser hombre de empresa, no es crear negocios, me parece que eso es maravilloso. Tengo hermanos que lo hacen y creo que eso es lo más admirable, generan empleo. Lo mío es servir, es ayudar a que este país tome buenas decisiones, a que esté bien encausado, a que tenga una ruta. Creo que eso es lo que a mí me llena. Gracias.